Bien, estoy de vuelta y bueno, les tengo una sorpresa, voy a presentar en este momento al director de la secundaria federal número uno, Santiago Burgos Brito, él es el profesor Renan Aguayo Arceo y bueno, viene a darnos una sorpresita. Sí, buenas tardes Alejandro, en primer lugar quiero agradecerte la oportunidad que nos das la tercera ocasión que nos hables el espacio en tu programa y efectivamente hoy tenemos la presencia de ocho señoritas, en este momento el primer bloque de cuatro que me voy a permitir presentar. Amílder Vázquez, aquí tenemos a Amílder, Carla Rodríguez, Giselle Díaz. Hola. Carely Avilés, este es el primer bloque. Claro, son ocho que se han inscrito, van a participar en el certamen para elegir a la celorita aniversario y bueno, me imagino que se va a poner bien padre, ¿no? ¿Cómo se sienten a ver este... Mildred, ¿cómo te sientes? Pues... ¿Animada? Sí, ay, estoy bastante animada, solo que un poquito nerviosa, pero estoy... ¿Y Carla, cómo te sientes? Carla. Pues muy alegre y contenta de participar en este certamen. Qué padre, ¿no? ¿Y Giselle? Pues me siento muy bien porque es una oportunidad que nos están dando para ser señorita de 75 aniversarios. Qué padre. Karen. Bien, un poco nerviosa, pero estoy feliz por la oportunidad que nos están dando. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio, les voy a hacer una pregunta que vamos a pensar que les había jugado. Y bueno, ustedes saben cómo se desarrollan, le vamos a poner el video a partir del día lunes, ahí lo van a poder checar y ustedes juzgarán, ¿no? ¿Qué les parece si se empiezo con Giselle? Giselle, ¿por qué te inscribiste a este concurso? Porque es un honor para mí representar a mi escuela, ya que es una fecha muy importante, cumple 75 años. Y pues así hago amistades nuevas y me pueden conocer y pues más que todo representar a mi escuela. Bueno, pues está muy honesto, ¿no? A ver, Vindred, ¿de qué te sientes orgullosa de tu escuela? Pues de todo, un poco de los maestros que están aquí apoyándonos con todo, con tu educación, con las cosas que necesitamos, el ambiente en el que estamos, de toda la escuela en general. Tú me lo digo, yo sabía de ella. Sí, se nota, se nota. Y Kareli, ¿cómo eres como estudiante? Así la neta. Ah, perdón. Kareli, ¿cómo eres como estudiante? Así la neta. Tú puedes ser lo mejor que puedas para ser mejor día a día. ¿Eres aplicada? ¿Eres curiosa? ¿Relajista? ¿Cómo eres? No, no, no te puedo. Eres alegre, se te nota bien. Además, ¿sabes qué? Tienes una carita así de que reflejas amistad, que eres de las chavas que cuando tienes amigos es... ¿sí? Sí. ¿Sí, sí? Sí. Ah, qué padre. A ver, entonces, a ver, Carla Rodríguez, último bloque. ¿Sí te apoyan tus padres? Claro, pero sí, los dos son los primeros que están aquí para apoyarme. Es mi fan número uno. ¿Los quieres mucho? Demasiado. ¿Qué tanto? ¿De aquí a la luna? De la regla. Ah, dale. Bueno, pues ahí estás en el primer bloque y vamos a invitar al siguiente bloque. Si son tan amables para que se puedan... A ver, un comentario, Enrique. Este tipo de concursos enriquece la participación, ¿no? Sí, sí, mira, sin lugar en duda. Yo como maestro, definitivamente cuando vemos ese tipo de concursos, permite una proyección de las chicas, permite que de alguna manera se pueda ver una socialización y sobre todo es muy importante en una institución que es la integración y lo que viene siendo el amor a la escuela, ¿no? Yo puedo decirte que yo soy ex alumno de la secundaria federal número uno. Me tocó, ya no hace mucho tiempo, ya 88, no sé si ya le toca pensión de viejitos, pero... Pero continuo a ser señorito. Señorito secundario, ¿no? Me da gusto que ven sobre todas esas iniciativas hacia la comunidad de que es la proyección de una institución verdaderamente histórica para Yucatán. Segundo bloque, maestro, preséntalos, por favor. Este es el segundo bloque, pero antes también quiero señalar que tenemos el apoyo de los padres de familia, efectivamente. Aquí están presentes, saben que cuando esto se realiza hay un compromiso, hay ensayos, hay sesiones de fotos, que puede ser en la tarde, en la noche, y pues nos están apoyando. Eso también aprovecho para agradecerles ahí. Sí, eso es interesante, eso es importante, hay que apoyar a los hijos. El segundo bloque está conformado por las señoritas Victoria Margarita Pérez. Hola. Buenas tardes. Fedra Monreal. Hola. María Estrada Díaz. Hola. Y David Ruiz Casola. Hola, mucho gusto. Bueno, muy bien. Muy bien, chicas, entonces empezamos con Fedra. ¿Cómo representarías a tu escuela en los eventos del 75 aniversario? Pues... ¿Qué resaltarías tú? Con mucho orgullo, alegría y felicidad y con... de una forma muy respetuosa, aceptosa. ¿Qué significa la escuela para ti? Es una institución muy importante ya que me ha enseñado varias cosas y me ha permitido relacionarme con más compañeros. Bueno, pues qué padre está. Muy bien, muy sincera, ¿no? David Ruiz Casola. Yo. ¿Cómo es tu relación con los maestros? A ver, buena pregunta. Pues, demasiado excelente. Me tocó estar con maestros que han triunfado y pues me han enseñado demasiado de... en español, matemáticas, que son unas materias que pues son... ¿Son básicas? Son básicas y difíciles. Y gracias a Dios, pues he podido superarme. ¿La historia no te gusta? La historia en la escuela es muy... muy wow. Y pues... ¿Y la de México, cómo es? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien, ¿te gusta tu escuela entonces? Me encanta. ¿Te siempre estoy orgullosa de ella? Muy orgullosa de ella. Bueno, muy bien. ¿María Estrada? María Estrada, está... ¿Te pareces a Shakira? Ay, gracias. ¿Qué ganas al participar en este certamen? Pues, principalmente, muchas compañeras. He convivido mucho con ellas. Y estoy muy feliz. Yo siento que he crecido mucho como persona. Porque, viviendo las experiencias, estoy muy feliz. ¿De verdad? Sí. ¿Te da un montón de sueños? Sí, gracias. ¿Vuelve de ella? Sí. ¿Qué parecen tus papás? Pues, que siempre sigan mis sueños, que sigan así. Ah, ok. ¿Y se sienten? ¿Te apoyan? Sí, mucho. ¿Tú sientes que te apoyan? Sí. Ah, maravilloso. Muy bien. Victoria, Margarita, ahora sí eres tú. Ahí vamos. ¿De qué mensaje le darías a tus compañeros del plantel? Pues, que luchen por sus sueños y que su banda los van a poder lograr. Fíjate que tienes una gubernadora que siguió sus sueños y no se me da la duda. ¿Cómo llegó? Pregunta para las cuatro. ¿Qué opinión tiene mi mamá? ¿Cómo fue? ¿Buena? Sí, muy buena. ¿Sí? ¿Buena? Buena. ¿Te parece que es una buena gobernadora? Pues, la verdad, yo la admiro demasiado. ¿Tú tienes el valor de representar a un gobierno? ¿Y eso? Bueno, ahí está. Tengan en cuenta que Bucatán es el único estado donde el poder de la mujer es efectivo, ¿eh? Donde, además, resaltan por su talento a quien no somos machistas. Aquí, por verdad, nos dejamos gobernar por las mujeres. Pues, ahí está, miren, échale ganas. Queremos decir un reconocimiento, ¿verdad? Este maestro Renan, al director de la escuela Adolfo Ruiz Polanco, que está aquí. Él tiene 18 años en la institución. Es Alfredo. Me puse... Ah, ok. ¿Dónde está él? Ah, en tu cama, un saludo, que le des un mensaje a tus alumnos, ven, pásale, córrele, rápido. Que lo agarre tomando fotos. ¿Quieren muchos maestros ustedes? ¿Sí? Sí. Son buena gente, ¿no? Me tocó ser su nieta. ¿En serio? Sí. Ay, mira qué bien. Maestro, me da muchísimo gusto. Todos los todos nos llenos de emoción estar acá precisamente en el 75 aniversario. Tuve la oportunidad de trabajar en la Federación Número 1 durante 18 años. Y hoy, pues, la estafeta la tiene el maestro Renan, que está en muy buenas manos. Y sinceramente nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esa familia de la secundaria Fuerza Número 1. Bueno, ¿y qué le dices a los alumnos ahora que vamos en tiempos tan difíciles donde la competencia es bastante álgida? Sobre todo de valores, de integración familiar. Bueno, ¿qué les dices? Bueno, indudablemente el lema de la escuela es hoy en el estudio, mañana en el triunfo. Y esta oportunidad que tienen de compartir experiencias, relaciones con sus amigos, con sus compañeros, con toda la escuela. Estoy seguro que están agarrando muy buenas experiencias. Las actividades que nos dan, por ejemplo, la declamación, la oratoria, la interpretación de canciones, actividades que nos dan luz. Y estoy seguro que en la formación de la personalidad de un adolescente es muy rica. Bueno, pues te felicito por toda esa sabiduría que has regalado. Bueno, en ese sentido, pues les agradecemos también a Renan, muchas gracias, maestros, al maestro Pastor y a uno de los padres de familia que hoy vinieron y nos hicieron el favor de alegrarnos este programa, de mi punto de vista, que cada día se socializa más con el favor de todos ustedes. Entonces, 2 millones, bueno, casi, 2 millones, 3 mil visitas. Ya nos vamos, Ricardo, ¿qué quieres decir? Pues Alejandro, simplemente creo que la ciudadanía tiene que observar de manera crítica, sobre todo quienes no son panistas, el proceso interno. De mañana, día de mañana. Y tomar sus decisiones, a fin y a cabo, lo que cuente, que sean los votos y lo que cuente es la democracia y no poder estar aceptando cosas y no poder votar de manera libre. Eso, la verdad, para mí no es democracia. Perdón. Carlos, ya nos vamos. Yo te quiero felicitar a estas próximas mexicanas, que son las que van a tener la rienda del país a partir de unos cuantos años, no lo vean tan lejos, ¿eh? Así que esto que están haciendo les deja realmente experiencia, sobre todo la primera parte más importante de saber competir. Esto no es de problemas personales, ni quién es la mejor, sino simple y sencillamente quién va a representar a sus escuelas, así como lo que es para los saldos. Eso es lo que es. ¿Quién quita si el más adelante representa una basura, verdad? Sí, mira, esto es un ejercicio democrático. Así es. ¿No? Resaltas valores, tienes una propuesta y sobre todo hay una integración familiar. Ok, bueno, pues ya nos vamos, nada más que comentarles mañana, mañana estarán muy pendientes todos los mexicanos de lo que va a pasar en un partido que nos gobierna actualmente, y que como quiera que sea formada parte de la contienda electoral del próximo 1 de julio. Sí, es grave lo que nos está sucediendo al PAN, pero bueno, a final de cuentas, como bien decía Rodolfo González, creo que es parte de una democracia imperfecta, que ojalá, ojalá se perfeccione porque México necesita un rumbo. México necesita que ya no sufra tanto los derechos vulnerables, que se reduzca la pobreza, que exista justicia y sobre todo que sea un México igualitario en donde todos podamos, así como hacen estas jóvenes, sonreír francamente en venir con sus padres, vivir en un Estado y en un país seguro donde exista empleo, salud, educación de primer nivel. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alejandro López, un día aquí en Mi Punto de Vista.